Las fuerzas revolucionarias del municipio general Pedro María Freites dijeron presente en la marcha en respaldo a las políticas implementadas por el presidente Nicolás Maduro en la avenida Caracas de Barcelona. El acto estuvo encabezado por el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. A toda esta derecha perversa, seguiremos en las calles hasta tanto ustedes no mejoran la actitud que tienen. La actividad contó con la asistencia del gobernador del estado, Nelson Moreno. Queremos emular y estamos emulando lo que hizo hace más de 200 años acá en Anzuategui. El diputado Eal Herrera, los alcaldes revolucionarios y demás representantes del Ejecutivo Regional, así como el gran polo patriótico y pueblo en general. Reforma agraria, justa redistribución, sanidad, cultura y buena educación, respeto y dignidad al indígena.